Muy buenas tardes Y bienvenidos a Un Norte para Todos Eso que sienten hoy todos los norte santandereanos Cuando tienen ese balón Cuando gozan con su equipo del alma Y cuando ese Cúcuta Deportivo triunfa Es construcción de región Lo que alguien construye con esfuerzo Nadie se lo puede quitar Y es precisamente esa sana competencia Lo que han construido todos los norte santandereanos Con su Cúcuta Deportivo Eso es lo que significa el Cúcuta Deportivo Todos quieren tener la pelota de un equipo Que no solo hace vibrar a toda la hinchada motilona Sino que se ha ganado el cariño De miles de norte santandereanos Porque es una obligación de nuestros jugadores De lo que representa al Cúcuta Llegar a la comunidad Llegar al pueblo que lo apoya Que lo estimula en el estadio La propuesta social de la gobernación del departamento Logró revivir esa pasión en familias enteras Que por diferentes circunstancias No habían podido vibrar de cerca Con los goles del Onceno Motilón El Cúcuta Deportivo es nuestra gran pasión Ustedes no se imaginan a donde les tocó ir a los jugadores Del Cúcuta Deportivo a entrenar Así es que a todos Con fe y expectativa Con el equipo vamos hacia adelante Y todos a colaborar, a contribuir Hoy los norte santandereanos continúan Defendiendo lo suyo Lo que les pertenece Lo que los hace soñar Y seguir luchando para continuar Construyendo un norte para todos Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!